La semana pasada iniciamos una serie que entiendo va a ser de mucha edificación porque es palabra de Dios, pero también porque el actor principal humano de esta serie pues es fascinante y estamos hablando de Nehemiah. Y hemos titulado esta serie Vivir en la misión de Dios. Y realmente nos hacemos preguntas que comenzamos a formularlas la semana pasada. ¿Realmente tenemos un propósito en esta vida? ¿Realmente hay una misión que cumplir? ¿Tenemos una encomienda de manera particular que tenemos que asumirla con responsabilidad frente a Dios y responsabilidad a los hombres? La respuesta es un rotundo sí. Si nosotros nos vamos desde el punto de vista de quienes son críticos, hostiles a Dios, a su palabra, dirán que no, que no hay sentido en la vida, que no hay propósito, que simplemente es vivir y aquellos que están viviendo, que sean más fuertes van a sobrevivir. Es una concepción naturalista de la vida donde se pretende enseñar y sostener que las especies más fuertes son las que sobreviven. Y hacíamos una introducción precisamente de un personaje que no es profeta ni es sacerdote, simplemente es como diríamos un laico, un laico que ni siquiera vive en el país de sus padres. Es una persona que entendió que Dios tenía una misión para él y con todos los riesgos y bendiciones que ésta podía traer, él asumió esa tarea. Y por lo tanto, hoy vamos a seguir en esta porción de la escritura que nos hablan acerca de Neemías. La semana pasada hablábamos de su autor, decíamos que esto es un libro donde los historiadores y expertos en Antiguo Testamento señalan que probablemente la primera parte es un material autobiográfico, es decir, que lo escribió Neemías desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Y desde el capítulo 7 hasta el final del libro, capítulo 13, pues es un material que simplemente fue escrito por los cronistas o el cronista, probablemente el mismo autor del primer y segundo libro de las crónicas. Todo el material forma parte de un solo libro, es el libro de Esdras y el libro de Neemías. La semana pasada, precisamente, veíamos esa introducción. En esa primera parte, donde Neemías es el actor principal, pudiéramos llamar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, la restauración del muro de Jerusalén. Esa es la temática principal, el argumento principal del libro. De hecho, se terminó en un récord de 52 días, después vamos a estar viendo eso más adelante. Y la segunda parte, del capítulo 7 hasta el capítulo 13, trata de la restauración espiritual y la restauración política. Quiere decir que el libro es un libro donde se restaura, se restauran las murallas de Jerusalén y se restaura la vida espiritual y se restaura la vida política del pueblo. Es un libro muy atinado a cada uno de nosotros, muy particular, muy aplicable, como nosotros vamos a estar viendo hoy. Hoy vamos a estar viendo la misión de Dios requiere que nosotros tengamos una conciencia clara de quienes nosotros somos, de tener una identidad. Realmente, ¿quién yo soy? ¿Yo soy el hijo de mi mamá y de mi papá? Yo soy lo que estudié cuando conozco ciertas personas, me dicen, mucho gusto, doctor fulano de tal, eso es lo que eres tú, doctor, tu identidad es tu profesión. Ok, si estamos en un ambiente profesional o académico, pues nos identificamos con el título que ostentamos, pero nosotros somos más que eso. Yo quisiera comenzar esta exposición hablando de un personaje de la historia que encabeza la lista entre, o no que encabeza, pero es una de las grandes mentiras que se sostuvieron durante el siglo XX. Y se trata de Anna Anderson. Durante muchos años, Anna Anderson dijo de sí misma que era la princesa Anastasia. La princesa Anastasia era una de las hijas del zar Nicolás II de Rusia. Cuando vino la revolución bolchevique, precisamente el 17 de julio, la revolución socialista, el 17 de julio del año 1917, la familia del zar, conocido como los Romanov, el zar Nicolás II, su esposa Alejandrina y sus tres hijas fueron ajusticiadas durante la revolución bolchevique. Uno de los cuerpos no apareció. Después, con el paso del tiempo, apareció esta señora cuyo nombre era Anna Anderson, pero ella decía que ella era la princesa Anastasia, ese cuerpo que no apareció. Y durante décadas vivió de los reportajes, las entrevistas, los periodistas acusándolas, documentales, y por donde quiera le hacían un recibimiento como una persona de la nobleza y de eso pues vivió. Después que ella murió en el año 1984, hicieron un examen a los restos encontrados de esa familia imperial rusa. Se hicieron análisis esqueléticos y de ADN y lo cotejaron con lo de Anna Anderson que ya había fallecido y el resultado fue que ella no era la princesa Anastasia. Durante toda su vida fue recibida como la princesa Anastasia reportaje, la prensa rosa, y en donde quiera que había una recesión, la invitaban y de eso vivió. No me puedo explicar ni imaginar cómo una persona puede vivir toda la vida siendo lo que no es. Las mismas poses, las mentiras bien ensayadas para mantenerlo acaoartada. En el caso de que esta persona sepa quién es y está fingiendo. Pero puede ser que esta persona se haya confundido y tenga una crisis de identidad y viva lo que ella cree que es sin serlo. En ambos casos realmente es sumamente calamitoso vivir así, con una crisis de identidad. No saber realmente quién uno es. Pero no solamente es importante para nosotros cumplir la misión de Dios, saber quiénes nos somos y también es importante saber quiénes somos. Ambos conceptos son importantes. Saber quién yo soy me lleva a vivir de manera intencional en lo que yo fui llamado. Saber quién no soy me lleva a rechazar aquello a lo que yo no fui llamado. Quiere decir que conocer la misión de Dios me lleva a mí a ser y a no ser. El gran problema, como decía Shakespeare, to be or not to be, ser o no ser. Les invito a que vayamos nuevamente a Nehemiah capítulo 1 y vamos a estar viendo hoy el versículo 1 solamente. Se dice de un diálogo con Arthur Rubenstein, el gran músico polaco y el máximo representante a través de sus virtuosas manos de Chopin. Y alguien lo encontró una vez en una plaza tirándole migas a las palomas y se sorprendió y le dijo, yo no puedo creer en lo que yo estoy viendo, usted debe ser el maestro. Y él respondió, el maestro que conozco, el único maestro, es quien te puso a ti ahí y a mí aquí. Yo solamente soy Arthur Rubenstein, conciencia de la identidad. Dice Nehemiah capítulo 1, versículo 1, palabras de Nehemiah, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kisleu en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Con estas palabras se comienza de manera oficial esta narrativa histórica donde el actor humano principal es Nehemiah. Y así lo será por un recorrido de los primeros seis capítulos. Nehemiah, hijo de Acalías. Aquí en este pasaje comienza hablando en primera persona lo que nos indica y es una de las pistas que nosotros encontramos para entender que el autor de esa narración es la misma persona que vemos como protagonista. Nehemiah, hijo de Acalías. O sea, estando yo en Susa, está hablando en primera persona, nos está surgiriendo que la persona de la cual se está hablando es la misma persona que está escribiendo. No nos dice el texto bíblico, palabras de Nehemiah, hijo de Acalías, aconteció en el Médico y Leo en el año 20, que estando él en Susa. Ahí se habla en tercera persona. Lo que quiere decir que quien está escribiendo la historia ya no es el mismo que la está viviendo, pero en este caso no es así. Y así lo vamos a ver de manera reiterada exactamente en los primeros seis capítulos, pero todavía en el capítulo 7 vamos a ver uno que otros elementos narrativos donde Nehemiah se incluye. Y aquí nosotros nos damos cuenta en la primera pista que Nehemiah es el autor. No conocemos mucho de él, ni de su padre. Y él dice, hijo de Acalías, menciona a su papá. Y lo que nosotros vamos a tratar de construir es su identidad. Para después de haber construido su identidad, tomar algunas aplicaciones prácticas para el día de hoy. De eso se trata la predicación. Nosotros hacemos un zambullimiento, nos imbuimos en el mundo antiguo, nadamos, buceamos, profundizamos en el mundo antiguo, cavamos lo más profundo que nosotros podamos y después conectamos eso con el mundo de hoy. Por eso el predicador tiene que conocer bien el mundo antiguo y el mundo actual, para poder hacer una correcta interpretación y por lo tanto, como consecuencia de eso, una correcta aplicación. Entonces nosotros vamos a tratar de reconstruir la identidad de Nehemiah para después hacer las aplicaciones prácticas pertinentes al día de hoy. Su padre, ¿quién es su padre? Aquí nos dice el texto, Nehemiah, hijo de Acalías. Acalías, el texto, no nos dice nada más que eso. No aparece otra persona en todo el Antiguo Testamento como Acalías. Nosotros, cuando nosotros nos encontramos con algún pasaje bíblico, tratamos de buscar una referencia, un parecido, algo que nos arroje luz, no encontramos más descendencia de Acalías, simplemente sabemos que era el padre de Nehemiah. Pero por algo él lo menciona. Por algo, Nehemiah, que estaba en Susa, un país que no es de su padre, él menciona el nombre de su papá. En todo el Antiguo Testamento, también en toda la Biblia, no encontramos el nombre de Acalías. Lo que nos dice a nosotros, que es un perfecto desconocido y ahora conocido porque su hijo lo ha dado a conocer. Por algo lo hizo. En segundo lugar, más adelante, en el versículo 2, si ustedes van conmigo, dice el nombre de un hermano. No sabemos si tiene más hermanos. Probablemente tiene más hermanos. Pero nos dice el nombre de su hermano y su hermano se llamaba Ananí. En la versión Biblia de las Américas la traduce así, Ananí. En la Reina Valera del 60 le dice Ananí. Pero ese nombre Ananí lo encontramos reiteradas veces en las Escrituras. Hay seis personas con ese nombre en toda la Biblia y dos de ellas corresponden al nombre del hermano de Nehemiah porque se encuentra en el capítulo 1, versículo 2 y se encuentra nuevamente en el capítulo 7, versículo 2 para referirse a la misma persona. Un historiador, Williamson, dice Ananí o Anani es una forma abreviada de Ananías, nombre que aparece una catorce veces en todo el Antiguo Testamento y aparece aproximadamente cinco veces en el libro de Nehemiah. Para este autor, Ananí es una forma abreviada de Ananías que es un nombre más común porque aparece catorce veces en todo el Antiguo Testamento. Sin embargo, Ananí como hermano de Nehemiah solamente aparece dos veces. En el capítulo 1, versículo 2 que lo estamos viendo y en el capítulo 7, versículo 2 del libro de Nehemiah. Quiere decir que tenemos que Nehemiah tenía un padre que se llamaba Calías, un hermano que se llamaba Anani. Y aquí, pues, ya nosotros vamos reconstruyendo porque ahora vamos a ver cuál era el oficio, profesión o carrera de este hombre. Si nosotros vamos al versículo 11 del mismo capítulo 1 de Nehemiah, si vayan conmigo, y vamos al capítulo 2, versículo 1, se nos va a decir cuál era la profesión de Nehemiah. Dice la Escritura que él era copero del rey. ¿Qué era el copero? La persona que estaba encargada de probar las bebidas antes de que su majestad imperial la consumiera. Era una profesión muy lucrativa. Tenía una cercanía envidiable con el rey. Y en el versículo 11 del capítulo 1 y en el versículo 1 del capítulo 2 reitera que él era copero del rey. Probablemente el copero principal. Cuando nosotros nos vamos a otros pasajes de las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que la profesión de copero era muy común en aquellos tiempos y sobre todo en el ciclo de la edad antigua que comprende el periodo babilónico y el periodo persa. Era donde más floriferaban los coperos. Y los coperos eran las personas que muchas veces fungían como consejero del rey. Tenían el anillo imperial para sellar los decretos y los edictos del rey. Pero además era el encargado de las finanzas personales del rey. Quiere decir que era una persona de mucha influencia. Era una persona de mucha búsqueda de parte de la gente que querían audiencia con su majestad. La condición económica de Nehemias era una condición económica muy holgada. Los coperos eran ricos. Era una profesión muy lucrativa siempre y cuando el vino no estuviera envenenado. Dice un autor de la siguiente manera En la corte del antiguo cercano y medio oriente el copero ocupaba un puesto muy importante. Tenía entrada directa al rey y por lo tanto gran influencia. Debía ser una persona letrada y con gran conocimiento de las áreas básicas del saber aparte de que también tenía que tener conocimiento y destreza en defensa personal. Relatos antiguos sitúan al copero en las cortes asirias y persas. Estos tenían acceso al harén del rey además de llevar el anillo de sello como el funcionario en jefe de las finanzas. O sea que Nehemias tenía un padre que se llamaba Calías un hermano que se llamaba Ananí era copero era un funcionario del más alto nivel y también podemos decir que probablemente era soltero. ¿Por qué decimos probablemente? Porque si era copero y podía entrar a la corte del rey a la corte imperial cuando hablamos de la corte es el lugar donde está el rey con sus mujeres con sus doncellas con todos sus séquitos y si había mujeres en la corte imperial como normalmente había pues tenía que ser eunuco entonces probablemente por él tener acceso a la corte imperial y al harén del rey como copero probablemente era eunuco hay algunos que señalan que en este periodo del imperio persa los eunucos no solamente podían ser coperos no era exclusividad de ellos o poder tener acceso a la corte imperial porque había personas que no eran eunucos que estaban casados y tenían acceso uno de esos ejemplos lo encontramos en la misma escritura con Amán cuando nosotros nos vamos al libro de Esther nosotros nos vamos a dar cuenta que Amán estaba casado Esther capítulo 6 verso 13 habla con su esposa y en Esther capítulo 7 versículo 8 el rey Azuero lo encuentra ya cuando él sabe que su vida está corriendo peligro echado en el regazo de la reina Esther no podía normalmente una persona casada o que no fuera eunuco tener esos accesos lo que quiere decir que no podemos precisar si Neemías era soltero eunuco vemos evidencia de parte y parte que en esa época los que tenían acceso a la corte imperial podían ser tanto personas solteras como en el caso de los eunucos que normalmente eran así o en el caso de Amán que no era soltero lo cierto es que Neemías tenía su padre Acalía su hermano Anani era copero no sabemos si era soltero o no probablemente quizás el caso de Amán es una excepción y lo normal es que fuera soltero pero que edad tenía Neemías cuantos años tenía él para tratar de construir su identidad su lugar de nacimiento no fue Jerusalén estamos seguros de eso por la manera en como él se refiere a los judíos dice en Neemías capítulo 1 versículo 6 si yo y la casa de mi padre hemos pecado en el versículo 10 del mismo capítulo 1 dice y ellos ellos son tus siervos y son tu pueblo los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa más adelante en el capítulo 2 versículo 5 dice y respondí al rey si le place al rey y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti envíame a judá a la ciudad de los sepulcros de mi padre para que yo las edifique cuando nosotros vemos el lenguaje en que él está hablando tanto en el versículo 6 del capítulo 1 como en el versículo 5 del capítulo 2 dice la casa de mis padres no está diciendo mi casa él no está diciendo déjame ir a mi lugar de nacimiento déjame ir a mi tierra donde yo nací donde yo vi primero el sol donde primero vi las noches donde me cayeron las primeras lluvias déjame ir allí no él está diciendo la casa de mis padres y también en el versículo 10 del capítulo 1 se refiere diciendo ellos son tu pueblo esto indica que Nehemias no nació en Jerusalén pero hay otra evidencia que también tiene una gran contundencia y una gran fuerza y es que los judíos ese reinado del sur o reinado de judá con capital Jerusalén recuerden que dijimos que fue invadido por los babilónicos la semana pasada y que ese cautiverio es decir los babilónicos llegaron a la ciudad de Jerusalén hubo varias invasiones aproximadamente tres invasiones pero la invasión definitiva donde ellos se llevan todos los judíos prominentes para que puedan servir a la corona imperial babilónica ese ese periodo donde todo este conglomerado este colectivo de judíos fue llevado al exilio a la ciudad de Babilonia como decía Jeremías en el capítulo uno del libro de las lamentaciones que lo mencioné la semana pasada como ha quedado sola la popudosa ciudad la grande entre las naciones ha sido hecha tributaria amargamente llora de día de noche y no hay quien la consuela entre todos sus amantes está hablando de que Jerusalén quedó sola y la ciudad de Babilonia fue poblada por esos judíos prominentes que sacaron de Jerusalén para llevarlo a Babilonia y eso es lo que dice el salmo 137 que también lo mencionamos la semana pasada porque los moradores de Babilonia sabía que los judíos eran cantores y ellos dicen en ese salmo 137 que es un salmo del exilio es el son de los abandonados en ese salmo 137 ellos dicen y nos pedíamos que cantásemos las canciones de Sion de Jerusalén por eso decidimos corgar nuestras arpas en los sauces que se pegue mi lengua a mi paladar que pierda mi mano derecha a su destreza si yo canto los cánticos de Sion en tierra de los extraños ya estaban en Babilonia pues ellos duraron en Babilonia aproximadamente 70 años después de 70 años comienzan a regresar a la ciudad de Jerusalén el periodo persa para porque debemos recordar que los babilónicos invadieron Jerusalén pero después Babilonia es desplazada por los persas y los territorios ocupados que tenían los babilónicos ahora pasan a ser propiedad como botín de guerra de los persas entonces los persas duraron ocupando como imperio todos aquellos territorios 206 años entonces el texto bíblico nos dice cuando el rey Atarjerges apareció Nehemias aparece en escena en el año 20 del rey Atarjerges cuando nosotros vamos a la historia el rey Atarjerges gobernó del año 465 al 425 ¿cuántos años hay ahí? 40 años entonces Nehemias aparece en el año 20 es decir cuando Atarjerges tenía 20 años gobernando si los judíos comenzaron y duraron 70 años en Jerusalén y estos eventos se dan 20 años después ¿cuántos años aproximadamente entonces tendría Nehemias 90 años partiendo de que nació el primer año del cautiverio en Babilonia pero es poco probable que un copero que tuviera tantas responsabilidades responsabilidades de la seguridad del rey responsabilidades de sus finanzas responsabilidades de dar órdenes y decretos los coperos no llegaban a una edad avanzada porque incluso tenía que ser y tener cierto conocimiento de defensa personal para entrar en acción en la corte imperial si se fuera a necesitar imagínese usted con 90 años entonces lo más probable y es seguro Nehemias no nació en Jerusalén Nehemias nació en el exilio probablemente Nehemias tenía como era la edad promedio de los coperos en aquella época entre 20 y 50 años viendo no lo que dice la Biblia porque la Biblia no dice su edad viendo lo que era lo que nos dice la historia acerca de los coperos entonces Nehemias en este momento de esta narración estaba en Susa la capital imperial de invierno del monarca del emperador del rey persa esa ciudad de Susa es lo que pertenece hoy porque todo lo que era Persia es lo que es Irán hoy en día y estaba situada en la parte este y es la ciudad que se conoce hoy en día como Sush y esa ciudad de Sush todavía se pueden encontrar los antiguos restos de la ciudad de Susa que habla de la grandeza y del glamour que tenía la ciudad en esa época quiere decir que con estos datos nosotros ya podemos construir o tratar de reconstruir más o menos la identidad de Nehemias su nombre Nehemias capítulo del 1 al 6 es el protagonista su padre Acalías que al momento de la narración en este mismo versículo 1 ya había fallecido su hermano Anani versículo 2 su profesión Copero versículo 1 versículo 11 del capítulo 1 y capítulo 2 versículo 1 lugar de nacimiento el exilio probablemente Babilonia su edad desconocida su domicilio palacio imperial de Susa porque decimos que para poder cumplir la misión de Dios tenemos que tener conciencia clara de quienes nosotros somos en primer lugar porque las preguntas más antiguas que se han formulado los filósofos y los pensadores es ¿quién soy? ¿de dónde vengo? ¿hacia dónde voy? esas son las preguntas que han mortificado y orbitado la mente de mucha gente ¿quién soy yo? es una pregunta realmente yo soy la persona que tiene un nombre un domicilio una profesión unos padres unos orígenes pero ya eso es lo que soy yo para yo vivir la vida y tener pues cierta misión eso es suficiente pero yo preguntarme quién yo soy no es una pregunta para determinar una ubicación geopolítica de mi origen o para yo saber quiénes son mis antepasados como Alex Haley obsesionado para saber cuáles eran sus antepasados hasta que llegó al esclavo Kunta Quinte ¿quién soy yo? porque todos nosotros sabemos esto nosotros sabemos quiénes somos nuestros padres nuestros abuelos nuestros bisabuelos quizás hasta los tatarabuelos otros tienen la dicha de conocer su genealogía por generaciones atrás su profesión qué es lo que quiere pero la pregunta de quién yo soy va más allá es una pregunta existencial y Nehemiah él nos da ciertas pautas que responden esas preguntas Nehemiah se identifica en ese versículo uno del capítulo uno Nehemiah hijo de Acalías vayamos allí Nehemiah hijo de Acalías Nehemiah significa Jehová ha consolado Acalías significa Dios se ha escondido son nombres hebreos y esto es sorprendente porque él no vive en Jerusalén ¿dónde él vive? en Susa la capital invernal del imperio Medo-Persa lo sorprendente de todo esto es que cuando una persona era llevada de su país para servir en la corte de otra nación lo primero que le hacían a esta persona era cambiarle los nombres y encontramos suficiente evidencia bíblica y en la historia universal para nosotros tener en claro esto mire este pasaje de Esther capítulo 2 versículo 7 que probablemente algunos de ustedes si lo han leído no lo recuerdan o quizás han pasado por alto el detalle ¿cuál era el nombre de Esther? Esther es un nombre persa no es un nombre hebreo el nombre hebreo de Esther se encuentra en este capítulo 2 versículo 7 dice y él estaba criando a Adasa ese es el nombre hebreo de la reina Esther es decir Esther hija de su tío pues ella no tenía ni padre ni madre la joven era de hermosa figura y de buen parecer y cuando su padre y su madre murieron mardoqueo por eso que ahí dice hija de su tío no sabemos si es de parte de madre o de parte de padre pero mardoqueo la tomó como hija suya pero su nombre hebreo es Adasa pero donde estaba Esther en Persia sirviendo como esposa como una de las esposas como la esposa favorita del rey azuero conocido en la historia como Jerjes primero padre de Atar Jerjes pero su nombre hebreo es Adasa pero todo el mundo la conoce como Esther porque esa era la costumbre cuando nosotros vamos a Daniel capítulo 1 versículos 6 y 7 dice que entre los jóvenes que trajeron cautivo de Jerusalén a Babilonia estaban Daniel Daniel capítulo 1 versículos 6 y 7 Daniel Ananías Misael y Azarías versículo 7 y le cambiaron los nombres por nombres babilónicos Belsasar Sadrat Mesad y Abednego nombres que tenían que ver con entidades divinas de los babilónicos el propósito de esto era decirle a las personas ya ustedes no son lo que ustedes eran ustedes no son hebreos ahora ustedes son babilónicos en el caso de Daniel le cambiaron sus reyes le cambiaron sus costumbres le cambiaron todos sus hábitos le cambiaron sus nombres como parte de un lavado de cerebro para que ellos comenzaran a pensar como babilónicos están diciendo la identidad de ustedes no es una identidad hebrea la identidad de ustedes que ahora son babilónicos dice la escritura que fueron entrenados en toda ciencia y ley de los caldeos y lengua de los babilónicos caldeos y babilónicos es lo mismo por eso es que me sorprende tanto que con Nehemiah no ocurre eso él se presenta y él nos da nombres persas no pasó con Esther se llamaba Daza ahora se llama Esther Daniel ahora se llamaba Belsasar sus amigos Ananías Misael y Azarías ahora se llaman Sadrán y Abednego pero este hombre dice yo soy Nehemiah hijo de Acalías en nuestras palabras lo que él está diciendo yo soy un hebreo hijo de hebreo Nehemiah no estaba confundido de quien él era él ni siquiera nació en Jerusalén él nació en el exilio todo el mundo orbitaba alrededor de Susa la capital del imperio él estaba en la corte del hombre más poderoso de la tierra Nehemiah pudo haber cambiado sus nombres le convenía más de hecho no era conveniente que él tuviera sus nombres hebreos pero él mantiene una conciencia de quien es él de donde él viene no estaba Nehemiah en cualquier lugar no estaba en una polvorienta aldea al lado del Jordán o en un insignificante paraje del desierto de Judea ni en un oasis apartado del Negev ni en una tienda olvidada al lado de las tristes y caídas murallas de Jerusalén él estaba en Susa el centro del mundo en aquel momento y aún así él dice yo soy un hebreo hijo de hebreo pero él no solamente vivía en Susa él vivía en el palacio imperial estaba consciente de que de quien él era a pesar de estar rodeado del glamour del lujo de la comodidad de la suntuosidad de cortesanos bien educados de vida delicada de palacio él estaba allí disfrutando de las mieles del poder él estaba allí con todo lo que un ser humano podía tener para olvidarse de donde él venía Neemías no solamente vivía en el palacio sino que era el funcionario más cercano del rey privilegio poder influencia buena economía liderazgo fama buen nombre prestigio no fueron suficientes para que él olvidara que él era Neemías hijo de Acalías con todas las conquistas con toda la dolce vita que él estaba disfrutando Neemías nos deja una gran enseñanza nosotros tenemos una identidad la identidad que Dios nos ha dado y esa identidad que Dios nos ha dado se debe preservar a pesar de los contextos que nosotros tenemos nosotros no somos nuestros cargos no somos nuestro dinero nuestras conquistas nuestras funciones temporales nosotros no somos eso nosotros somos primero creación de Dios y todos aquellos que han recibido el evangelio en su vida son hijos de Dios esa es nuestra verdadera identidad esa es la que nos va a acompañar por la eternidad es el tener conciencia de esa identidad lo que no nos va a dejar a nosotros embriagarnos con las golosinas de este mundo el saber quienes nosotros somos nos va a dar la medicina el antídoto para no caer en aquellos que se pierden en sus cargos personas que las bendiciones materiales los ayudan a olvidarse de quienes ellos son de sus amigos hasta de sus orígenes como decía un pensador si yo soy lo que tengo entonces quien soy si lo pierdo y hay personas que cuando pasan los cargos cuando pasa la notoriedad entonces se sienten amargados deprimidos desubicados porque ellos son lo que ellos tienen nosotros no somos lo que tenemos nosotros somos porque Dios nos tiene a nosotros eso es lo que nosotros somos hijos de Dios para vivir en la misión de Dios tenemos que saber entonces cuál es la identidad que Dios nos ha dado Dios nos ha dado la identidad de ser sus hijos Dios espera que nosotros tengamos esa conciencia de la identidad para no meternos en aquello que Dios nos ha llamado y para insistir en aquello que Dios nos ha llamado yo soy un abogado pero yo soy antes de ser un abogado un hijo de Dios y yo voy a cumplir la misión de Dios como abogado yo soy un médico yo voy a cumplir la misión de Dios como médico yo soy un empresario yo voy a cumplir la misión de Dios como empresario no me voy a olvidar de todas las bendiciones tener conciencia de la identidad nos hace entender en primer lugar que cualquier beneficio que Dios nos da en esta tierra es por su gracia y por su misericordia es verdad nos apoyamos en nuestros estudios estudiamos amanecimos trabajamos duro ahora tenemos ciertas bendiciones pero toda esa fuerza toda esa lucidez todas esas oportunidades te las dio Dios por lo tanto tenemos que vivir para su gloria Nehemiah sabía eso más adelante en el capítulo 2 Nehemiah lo iba a decir en el capítulo 2 versículo 8 y en el capítulo 2 versículo 18 Nehemiah lo diría dos veces todo esto lo conseguí según la bondadosa mano de Dios fue conmigo y el rey me lo concedió porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mi versículo 18 y les conté como la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo al Nehemiah saber quién él es él sabe que lo que él puede obtener no es por sus propias capacidades sino por la bondadosa mano de Dios que a pesar de cómo somos Dios sigue amándonos sigue insistiéndonos y nos ama tanto que a veces nos disciplina por amor nuestra verdadera identidad es la que se desprende del trono de Dios no la que nosotros adquirimos en nuestro paso por este lado de la eternidad cabe preguntarse ¿sabe usted quién es? tantas necesidades en el mundo pueden llevar a la gente a creer que lo que ellos son es porque ellos se lo han ganado Nehemiah sabe que esa identidad que él tiene que él es un hebreo hijo de hebreo y que la la nación de donde él vino está sufriendo él sabe que él puede ayudar él lo sabe porque él sabe quién es cuando nosotros sabemos quiénes nosotros somos nosotros podemos ayudar podemos cumplir la misión como Nehemiah estaba ya presto a cumplirla cuando nosotros sabemos que no estamos aquí en este mundo por accidente o porque nosotros somos más fuertes y más listos que los demás cuando nosotros sabemos eso que sabemos que tenemos una misión que tenemos una encomienda entonces nosotros nos lanzamos porque sabemos que Dios está con nosotros sabemos que Dios ha colocado esa responsabilidad en nuestras manos cuando nosotros sabemos quiénes nosotros somos nosotros vamos a tener una carga para cumplir con lo que Dios nos ha mandado y durante esta serie vamos no solamente a vivir la misión de Dios sino a cumplir y a identificar esa misión de Dios no importa las condiciones que usted tenga todos tenemos una misión que cumplir aunque no pueda salir de mi casa aunque ya el paso de los años te haya doblegado y no tenga energía aún ahí tienes una misión que cumplir todos mientras respiremos tenemos una misión que cumplir lo segundo de Neemías con esto termino es que tener conciencia de identidad Neemías sabe que no es por él si él se da cuenta como se dio cuenta y lo vamos a ver más adelante de la condición que estaba el pueblo para ir a ayudar a la restauración del pueblo él tenía influencia tenía dinero tenía gente a su servicio pero lo primero que hizo fue que oró al Dios de los cielos por eso después dice en el versículo 8 del capítulo 2 y en el mismo capítulo 2 en el versículo 18 todo esto lo pude hacer según la benéfica la bondadosa mano de Dios fue sobre mí cuando uno está consciente de la identidad uno sabe quién es uno y sabe que no merece nada sabe que todo es por gracia sabe que todo es por misericordia sabe que Dios es que le va abriendo las puertas sabe que muchas veces uno va por el camino y Dios se nos interpone y nos desvía porque Él quiere para eso para uno sabe que su voluntad es buena agradable y perfecta sabe que no es aquel que corre ni aquel que busca ni aquel que puede sino de Dios que tiene misericordia sabe que aquellos confían en carros y aquellos en caballos pero el que ama a Dios del nombre de Dios tendrá memoria siempre sabe que aunque el panorama luzca gris que aunque haya aviso de tormenta que aunque estemos en medio de la tormenta hay un Dios bondadoso que tiene control de todo y nos va a llevar hasta puertos seguros y le amamos aunque seamos probados aunque las cosas no nos estén saliendo como nosotros planificamos si estamos viviendo en la misión de Dios todo saldrá bien ya veremos a todas aquellas cosas que Neemías se enfrentó vivir en la misión de Dios nos hace entender que somos privilegiados que somos privilegiados aunque creamos que no tenemos nada más de 40 países en guerra preparándose para la guerra el 75% de las muertes del mundo vienen por falta de agua el 80% de los recursos naturales mundiales está en el 20% de la población mundial el 80% de las riquezas mundiales están en el 20% de la población mundial 100 millones de niños en las calles del mundo están expuestos a la prostitución las drogas y la delincuencia 40 millones de infectados de VIH en el mundo de los cuales 2.5 niños y jóvenes están en esta misma condición menores de 15 años 37% de los jóvenes latinoamericanos con familias estables entre 15 y 19 años no terminan la secundaria 500 millones de personas se exponen diariamente a los peligros de la guerra la soledad de estar encarcelado y la agonía de ser torturado por razones ideológicas el 75% de la población mundial no tiene una despensa con comida ni un techo digno ni un clóset con ropa y un lugar para dormir más de 2.000 millones de personas si le diera a leer estas estadísticas no la pudieran leer porque son analfabetos si usted y yo no estamos en una de estas estadísticas es por la gracia y la misericordia de Dios no porque nosotros somos mejores no porque nosotros por nuestras capacidades pudimos lograrlo no sino como dice Nehemiah según la bondadosa mano de Dios ha sido con nosotros el estar consciente de esto entonces nos dice tenemos que vivir en la misión de Dios tenemos que ser empedernidos buscadores de este propósito de Dios en nuestra vida el tema de la misión no es solamente para aquellos que somos pastores o misioneros ah ese se fue de misionero a una selva no todos somos misioneros urbanos en una selva de cemento y concreto cumpliendo donde Dios te ha puesto esa misión sabiendo que tú eres para honrar lo que Dios te ha llamado a hacer sabiendo que tú eres para agradecerle a Dios por lo que te ha dado Nehemiah lo sabe con todas las facilidades y como la fortuna le sonrió él no se deja embriagar de eso y dice aunque yo vivo en el centro del mundo con toda la influencia y el poder que yo tengo aunque soy el encargado de las finanzas del reino aunque tengo el sello para decretar para dar vida o para quitarla yo soy Nehemiah hijo de Akalias un hebreo hijo de hebreo esta túnica real que tengo va a pasar toda esta corte va a pasar los cortesanos van a pasar el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre quien yo soy quien tú eres quien tú eres eso es lo que nosotros vamos a estar buscando y confirmando en esta semana que vamos a estar viajando junto con Nehemiah en la misión de Dios